Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. En menos de 18 horas de haberse producido un suicidio en Tarapoto, otro joven padre de 21 años se quitó la vida la noche de ayer. Sucedió en Santa Rosa de Cumbasa. Romario García Mori vivía con su pareja y su bebé de 6 meses. Con bombas lagrimógenas, policía desalojó esta mañana a pobladores del Bosque de Protección de Alto Mayo que desde el 24 de junio bloqueaban la carretera Fernando-Belaúnde Terrenorte, altura de Aguas Verdes. 21 personas fueron detenidas. Como lo mandan sus costumbres y tradiciones, la ciudad de Lamas anuncia el inicio de sus fiestas patronales al triunfo de la Santa Cruz de los Motilones 2019. La tricentenaria espera la visita de cientos de visitantes. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza.